Hola a todos y bienvenidos a Fabul Audit. La historia de hoy, el nombre de la historia de hoy es Narciso. Narciso es un nombre, es un nombre. Y esta es una historia de hace mucho, mucho tiempo y es una historia muy famosa. Y es una historia de Grecia. Grecia es un país, es el país donde vivían Aristóteles, Sócrates, Platón y todos los filósofos importantes. Y esta historia es muy famosa, muy antigua y muy muy buena. Y la historia dice así. Había una vez, hace mucho tiempo, en Grecia, un hombre joven. Un hombre joven que se llamaba Narciso. Y Narciso era muy joven y era muy 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 hermoso. Era el hombre más hermoso de todos, el hombre más hermoso del mundo. Narciso tenía una cara, una cara muy hermosa y tenía un cuerpo muy atlético y era muy fuerte, sí, era muy fuerte. Y todo el mundo se sorprendía, todas las personas se sorprendían de su hermosura, de su belleza. Pero, pero, había un problema. Narciso era muy bello y muy hermoso, pero no era un buen hombre. No era una gran persona. No tenía un buen corazón. Y a Narciso no le importaba, Narciso no le importaba el resto de las personas, las otras personas. No le importaba sus amigos, su familia, no le importaba nadie. Narciso solo pensaba, solo pensaba en él. Pensaba siempre en él. En él y en su hermosura y en su cuerpo. Sí, el cuerpo es, esto es mi cuerpo. Mi brazo, mi cabeza, mis manos son mi cuerpo. Y entonces, un día, Narciso estaba caminando en el bosque. Cuando en el bosque vio una pequeña laguna. Narciso caminaba por el bosque cuando vio una laguna. Una laguna con un poco de agua. Con agua. Y entonces, Narciso caminó hacia la laguna. Se acercó a la laguna. Y en el agua, en el agua, vio su reflejo. Sí, eso es el reflejo. Vio su cara en el agua, vio su reflejo. Y dijo, wow, esa cara es hermosa. Es una cara muy, muy hermosa. Vio su cara, vio su reflejo. Y pensó que era tan hermosa que se enamoró. Enamoró de su reflejo. Enamorarse es... Esto es enamorarse de alguien, de una persona o de una cosa. Enamorarse de un auto o de una casa. Y entonces, Narciso miró, miró su reflejo. Y con su mano, con su mano, tocó el agua. Tocó su reflejo. Estaba tan enamorado que quería tocar su cara. Pero cuando tocó el agua, el agua... El agua se movió. Se movió. Y el reflejo se fue. Desapareció. No estaba más. Y entonces... Narciso... Estaba muy triste. Estaba muy triste. Y comenzó a llorar. Comenzó a llorar porque quería su reflejo. Y un poco de tiempo, después, unos minutos después, unos minutos más tarde, el agua se calmó. Se calmó. No se movió más. Y entonces Narciso vio de nuevo su reflejo en el agua. Vio su reflejo en el agua y de nuevo, se enamoró de su reflejo. Y le dijo muy, muy suavemente. Te amo. Te amo. Le dijo a su reflejo. Te amo. Y el reflejo le dijo también, muy, muy bajito. Te amo. Y de nuevo, Narciso tocó el agua. El reflejo se fue. Desapareció. Y de nuevo, Narciso lloró. Y lloraba. Y lloraba. Narciso lloró. Y entonces, Narciso se quedó, quedó al lado de la laguna, quedó en la laguna, esperando. Esperando su reflejo. Y esperó, y esperó, y esperó, y esperó tanto, que olvidó, olvidó todo. Todo. Olvidó comer, olvidó dormir, olvidó todo. Y quedó sentado en la laguna tanto tiempo, que Narciso comenzó a echar raíces. Las raíces son, en un árbol, ¿sí? Eso. Son las raíces. Y Narciso estuvo tanto tiempo en la laguna, que echó raíces. Echó raíces. Y se convirtió. Se convirtió. Se convirtió. En una flor. En una flor. ¿Sí? Una flor es... Eso es una flor. Y por eso, hoy en día, hay una flor que se llama Narciso. Y esta es la leyenda del hombre que se amaba a sí mismo. Esta es la leyenda de Narciso. Y de esta leyenda tan especial, este es el final. Y coffee es el ahorro. Y la leyenda de horizon. De esta leyenda de David Hanley. темEX, esta leyenda de la leyenda del hombre que se r impressionó en la leyenda del hombre.